Que porque sea bonito, buen amante y bien parado, no crean que de llorar Si se fue, se fue, que no vuelva más, que vaya y le aguante los besos para su mamá Que la buscaré, que me dé pasión, que sufra, que llume, que llore No se fue, con dos amores, eras un pobre perro, que no se ama a ti mismo, revolcado en el suelo Te coquí la mala por jugar conmigo, te coquí la mala y no te quiero ya Desde hace tiempo ya nada se muere, tú harás el mismo y me traerás la luna Y ante mi Dios te podría jurar Oh Dios amor, me doy de ti y esta vez para siempre Si antes de tuyo había tenido otros amores, que en su momento quise tanto como a ti El tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz, el día de usted decía lo mejor Una coma con vino y veneno, por error criminal del destino Son culpables los padres más crueles, que jamás merecieron ser hombres Se me olvidó otra vez, que solo yo te quise Qué daño puedo hacerte con quererte, si no me quieres tú, yo te comprendo Si se fue, se fue, que no vuelva más Que vaya en la guapa